Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Este es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo, como veis en el título, en un Tartaglia vs Jutao. Muchos me habéis pedido mi opinión, realmente no pensaba hacer este vídeo, porque ya lo habían hecho prácticamente el primer día que se anunció la versión 2.2 y sobre todo los más grandes creadores de Genshin, pero como todavía en los streams la gente sigue preguntando por ello y demás, pues al menos voy a dar mi opinión, porque normalmente es extraño, pero mi opinión no suele coincidir con la opinión de la gran mayoría de creadores de contenido, así que ahora hablaremos de ello. Y antes de eso, gente, para que os ríeis un poco, justo el Canegro subió el vídeo de su reacción a la 2.2 y tal, y hubo un meme que me gustó mucho y os lo dedico con mucho cariño y amor a los miñi-miñis, mirad. ¡Te calientes! ¡Ja! Como me hagas este banner, como me hagas este banner para el aniversario, posiblemente ahora mismo cojo una pistola y me pregunto un tiro en los cojones. 2.2, aniversario, Tokio Gin Show, ¿algo más? ¿Qué vas a dar? El puto Tartaglia de los cojones con la pocha esta, que no la quieren ni en su casa. Y la gente dirá, ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Es un buen guapo personaje! ¡Tu opinión no vale! ¡Eres una ballena! ¡Yo quiero este personaje porque no sé qué! Porque si la junto con Shin Shin y con Chon Chuu, cállate la boca, anda. Eso es un minuto de personaje, ¿sabes más? Ahora sí, gente, después de esto, ¡vamos con el vídeo! Pues bien, ahora sí, gente, después del pequeño gag, espero que os haya resultado divertido. Yo me he cagado de la risa la primera vez que lo he visto, tíos. ¿Tartaglia o Jutao? Va a ser sencillo, tíos. Voy a decir pros y contras de cada uno, en mi opinión. Y al final, pues os comentaré en base a eso, que es lo que realmente yo opinaría si me preguntáis abiertamente, bien si sois free to play y bien si no estáis seguros, pues Tartaglia o Jutao. Tartaglia es un personaje de hidro, un carry de hidro, aplica mucho, mucho, mucho hidro. Lo que ocurre es que al aplicar tanto, tanto, tanto hidro y no tener un momento en todo ese hidro que sea un golpe muy fuerte, a diferencia de Klee, que aplica mucho, vamos a poner el ejemplo de Klee, ¿no? Que aplica mucho piro, pero hay un momento de inflexión en su DPS que son sus cargados. Es un daño que puedes calcular para hacer una reacción, la cual además puedes, pues, hacer, o sea, calcular perfecto el momento, como acabo de decir, para hacer una reacción y puedes maximizar mucho tu daño. Si me va con Tartaglia, esto no ocurre. Entonces, Tartaglia, vamos a poner los pros, es un carry de hidro. No es de los más fuertes, ojo, y esto creo que lo sabemos todos, no es una cosa de estar meme de Paginof, de Tartaglia a Tierra, muy pocho para ser un 5 estrellas. Es un carry de hidro, es potente, escala con bono de daño hidro, escala, esto significa que el bono de daño hidro, ya sabéis que es un multiplicador final, igual que el crítico, pero con la suerte o la parte positiva de que no debéis depender de la probabilidad para aplicar el daño del bono de daño hidro, así que también está bien. Lo que pasa que también a diferencia del personaje que escala con daño crítico, el bono de daño hidro es menos, suele ser bastante menos el escalado de bono de daño hidro, suele ser un 29%, una cosa así, más o menos, a diferencia del que escala con crítico, que escala casi un 40% de daño crítico, o sea que es como un 11% menos de daño, versus un personaje que escala con daño crítico, que es Jutao. Más cosas buenas y malas de Tartaglia, una de las partes no tan malas, os dije que la parte buena es que aplica mucho hidro, la parte mala es que al aplicar tanto hidro, al final del cabo las reacciones no las hace Tartaglia. Tartaglia aplica tanto hidro y a veces se le dice que puede jugar como sub-DPS en otros equipos, porque al final es el enabler de Xiangling, es decir, las setups de Tartaglia la más fuerte es con Xiangling, para que Xiangling vaporice y demás. Tartaglia, claro, está en el campo aplicando hidro para que Xiangling vaporice y otros sub-DPS o supports dejen todos sus skills en el campo para que Tartaglia pueda seguir haciendo... Pues la setup además suele ser la típica de Bennett, Kazua o cualquiera Nemo, Sakarosa y demás, Xiangling, Tartaglia. Es una setup súper fuerte para jugar a vaporizados. Entonces, claro, el contra es que realmente el carry no es él. Los carries propiamente dichos son los que aplican la mayoría del daño de tu equipo y Tartaglia no es el caso realmente. Luego también otra parte buena tiene una ulti que hace mucho burst, una ulti que la puedes utilizar tanto en modo dagas como en modo arco y alternarlas para poder tirarlas relativamente pronto si tienes mucha recarga de energía. Y luego las explosiones que tienes, que escalan al subir tu talento básico y sobre todo el aporte al equipo de que subes en uno el nivel de todo el equipo del talento de tu ataque normal. Eso también está muy bien. Pero como os digo, las partes malas pues más o menos compensan. En mi opinión, Tartaglia seguiría estando en tierra a pesar de que mucha gente por presión, por presión pura y dura de la comunidad, la oponga en tieres normalmente, las tierlis, en mi opinión sigue estando en tierra porque sabéis que a mí me suda tres cojones la presión de la gente y el fandom. O sea, me gusta mucho más el tema técnico del Genshin y el Theorycraft y la objetividad y demás. Y Tartaglia, en mi opinión, estaría en tierra. Ahora vamos con Jutao. Jutao, para empezar, por encima de Tartaglia, tiene lo que es el daño piro. El piro, a diferencia de Tartaglia, que solo puede hacer una reacción multiplicativa, que es vaporizado, o hacer dos vaporizados y derretidos. Y a diferencia de Tartaglia, que como os dije, aplica mucho hidro para que otros personajes hagan las reacciones, no las hace él. Jutao hace los vaporizados, ya sabéis, el combo mitiquísimo de Shinkyu-Jutao. De hecho, en mi cuenta free to play quiero traer eso porque tengo a Kazua también y va a ser una locura de equipo. La setup de Kazua-Shinkyu-Jutao. Y ya sabéis que Jutao, además, es uno de los... Prácticamente, después de Ganjo, el segundo mejor carry del juego, realmente Jutao. El tema de escalar con la vida, se ponen unos 4000 de ataque si tienes muchísima vida. El tema de que escala con daño crítico, a diferencia de Tartaglia. Y ya os expliqué que es 11% más de daño. Tiene el handicap de que ese daño crítico el cual escala Jutao, sí que depende de la probabilidad. Pero bueno, siempre buildeamos un personaje con 60 y pico, 70% de probabilidad. Y al final siempre, siempre, siempre estamos aplicando, no con tanta frecuencia como el bono de daño, que no depende de la probabilidad, con lo que sería el equivalente en 100%. Pero estamos aplicando daño crítico, al fin y al cabo. Y obviamente, pues sería mucho más daño el que hace Jutao escalando con daño crítico. Y luego que las setups de Jutao suelen ser, ojo, menos específicas que las de Tartaglia. La de Tartaglia es o electrocargados, pero con alguna Nemo para bufar las reacciones, o vaporizados con Xiangling, pero con alguna Nemo para bufar las reacciones. Se está jugando ahora equipos con Shogun también, Tartaglia. Pero claro, un compañero muy bueno de Tartaglia siempre ha sido Beidou, pero Beidou con Shogun no funcionan bien. Así que bueno, seguimos en los problemas. Y por último, gente, a tener en cuenta que Jutao es un carry piro. Y claro, está la historia de que tenemos 10.000 carries piros. Antes de deciros qué me parece mejor, sí que os diré que si ya tenéis una Klee mega super invertida, tenéis una Yoimilla muy, 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 pues con los números altísimos que hace mucho daño. O incluso un Diluc, un Diluc a lo mejor a día de hoy pues no está en el top de carries de Piro. En el top me refiero, pues en el top está al fin y al cabo Jutao, Klee, y luego pues por debajo. Pero muy cerca están Yoimilla Diluc, más o menos. Realmente, si ya tenéis uno o incluso dos carries de Piro, merecería la pena Jutao. Solo si eres un ballena, solo si tienes un afán desmedido por mejorar tu cuenta, porque Jutao la va a mejorar. Pero si no es el caso, si estás cómodo, si te pasas el abismo, Jutao sí que decir que no haría falta. Pero volviendo al tema del DPS de 5 estrellas, hay muchos DPS piros de 5 estrellas. No sé qué coño le pasa a mi joyo con los DPS y no sé qué coño le pasa con los de Piro. Es que hay hasta Yangfei, que es de 4 estrellas, y Bennett que puede jugar de carry, o sea, y Xiangling. O sea, es que ya no necesitamos más carries de Piro. Con lo que, en mi opinión, y espero no equivocarme, no van a sacar más carries de Piro. Bueno, ya veréis que mañana sacan otro y ya. Pero en mi opinión no van a sacar más carries de Piro. Con lo que, si realmente estáis en esa búsqueda de un carry de Piro, en mi opinión Jutao sería la mejor opción entre los dos. Por todo lo que os he dicho, además, porque como personaje general es mucho mejor. Y mucha gente aquí me diría, no bueno, es que Piros hay muchos y Hidros hacen falta. Y de hecho, el único argumento que me han dicho en los directos es ese. Es que el Hidro también es necesario porque no hay muchos Hidros y te libera sin Q. Lo primero, si faltan Hidros, significa que saldrán. Con lo cual, sería una mala apuesta tirar por un tercer rerun de un banner que nunca jamás ha vendido. Ha sido el que menos ha vendido. Y Kokomi, que es el otro Hidro, ha vendido menos todavía. Con lo que aún falta que traigan Hidros. Es decir, si vais a tirar por Tartaglia y de aquí a dos actualizaciones sacan un buen Hidro, os va a joder. Porque vais a dejar tirada a Tartaglia. Porque usaréis Hidro número uno y sin Q. O si os sale Mona, vais a usar a Mona, a sin Q. Y en cualquier caso, al otro Hidro. Y Tartaglia lo vais a dejar fuera. Es decir, que el único argumento que hay con Tartaglia, de hecho, que es el único Hidro, es el argumento que más entierra al pobre Tartaglia. En el caso de Jutao es todo lo contrario. Hay tantos carries de piro que Jutao es el mejor de todos ellos. Y que teniendo a Jutao, te aseguras que vas a tener al mejor carry de piro. Y que no va a haber forma de sobrepasarlo. Es decir, te puede salir un Diluc, pero no es mejor. Te puede salir una Yuimilla, que es otro carry de piro nuevo. No es mejor. Una Klee no es mejor. Una Yangfei no es mejor. Un Bennett y una Xiangling. Bueno, aquí ya empezamos con la polémica. Oh, Xiangling es mejor que Jutao y es free to play. Miñi, miñi. Y bueno. Esto es otra historia, tíos. Y esto simplemente fue una parte de, ya lo dije en los directos. Es simplemente el tema de traeros un poco de, entre comillas, teatro. Xiangling está muy fuerte. Xiangling aplica mucho daño. Pero ya sabéis que el teatro de Xiangling es solo Xiangling, solo con ese equipo, solo en esas condiciones. Y en esas mismas condiciones, otro carry funcionaría peor. Pero si tú ves las condiciones en las que otro carry es muchísimo mejor y equiparas otros carries, tendrán otro tipo de resultados. Pero no puedes probar todo en el mismo equipo, con los mismos personajes, en la setup donde justo se beneficia Xiangling y justo se perjudican otros carries para que Xiangling parezca mejor. Porque eso se puede hacer con cualquier personaje y ese otro cualquier personaje también puede parecer mejor que otros personajes. Pero es un caso aparte. Así que dicho esto, gente, pues ya me habéis preguntado. Yo os traigo mi síntesis y análisis de Tartaglia versus Jutao. En mi opinión me quedaría con Jutao. De hecho voy a sacar a Jutao en la cuenta free to play. Pero al fin y al cabo, como digo también muchas veces en los directos, tío, esto es, entre comillas, es subjetivo por mi parte. Intento ser lo más objetivo posible, pero dejo de ser un ser humano. Así que os animo al final del todo a ver más análisis, ver más opiniones, sacar vuestra propia conclusión. No hacerme caso ni a mí ni a ningún creador de contenido al 100% porque no somos desarrolladores de la empresa y no conocemos todos los secretos del personaje al 100%. De hecho aún se están descubriendo. Y lo último, gente, nos vamos a ver esta noche en el directo. Además esta noche hay directo con sorpresas y demás. Va a haber un verdadero reto con Bárbara Ikuyo, que la conocéis todos los habituales de los stream. Así que invitadísimos porque hoy se va a poner la cosa sexy, increíble, brutal, se va a prender y vamos a hacer un montón eso de juegos. Porque en verdad os reto, pues va a ser, o bueno, ya lo veréis cuando vengáis. Y va a haber retos también por meta de subs y todo eso. Y ha habido cosas de estas, como el buen pescadazo. Si habéis estado los pescadazos, dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Y probablemente hoy traigamos también de vuelta algún pescadazo a modo de sorpresa de easter egg y demás. Así que poco más. Esta noche nos vemos todos. Os invitadísimos al stream para quien no conozca los streams. Mucha gente me dice, eh, tal, nunca te trataré de localizar esta noche. Seguramente un par de horas después de estar viendo este vídeo estaré en stream. El link de Twitch siempre está en la descripción. Así que ahora sí, gente. Nos vemos esta noche. Cuidaos mucho. Tener un muy buen día. Y chao.